Bueno, estamos dentro, ¿vale? Estamos dentro. Ah, claro, la cámara yo la habría de tocar una mica, ¿vale? Així, perfecta. Sí, perfecta, sí, perfecta. Aleix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tot bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegro mucho de verte. Tenía ganas, hacía días que queríamos hablar contigo, porque la sensación... Bueno, d'entrada tú, todo este mundo, Twitch y estas cosas, ¿cómo el portas? ¿El controles o no? Bueno, abans el controlaba más, sobre todo la pandemia y tal, pero ahora cada vegada estoy más desconectado, no te engañaré. Bueno, pues también va bien, también va bien, porque si no, estaremos todo el día enganchados y malamente. Diré en fer una miqueta de catalá, una miqueta de castellá, iremos haciendo un poquito. ¿Se escucha doble, dicen? ¿Por qué se escucha doble? Uno que dice que se escucha doble por ahí. A Gerard se le escucha doble, me dicen. Hay eco. A ver, espérate, vamos a acabar de solucionar el tema este. A ver si podemos... Está muy fuerte. Bueno, pues es un tío que se cuida. ¿Qué busca la gente ya? Claro, la gente se ve bien allí en el campo. Espera, que voy a poner así un pack y se vea bien el bracito. Ahí la llevas, ahí la llevas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Solo a Romero? ¿A mí se me escucha doble? No. ¿Por qué entro por allí a lo mejor? Vale, bueno, pues ya está, ya está. Sin problema. ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos la semana y después de esta...? No voy a decir decepción, pero sí que... Tienes la oportunidad de meterte allí al Madrid y pum, se pincha en Mallorca. Bueno, la semana está siendo, bueno, de cargar pilas, ganar confianza. Al final, este partido sí que es verdad que teníamos la oportunidad de meternos ahí otra vez. Pero, no sé, el Mallorca nos tiene cogida la medida y no pudo ser. Lo estuvimos intentando, yo creo que hasta final. Pero, bueno, yo creo que el fútbol, pues igual que el Madrid seguramente pensaba que ganaría en Mestalla y se le complica, pues nosotros no es que pensáramos que íbamos a ganar a Mallorca, pero creíamos que podíamos y al final pues no se dio y hay que pensar ya en el siguiente. Una sensación de aquella es de que, es lo que tú dices, el Mallorca os tira de la copa. Vas allí y decir, venga, va, que ahora les tenemos que ganar y el fútbol te da las circunstancias. Además, vienen con la flechita para arriba, se clasifican contra una Real Sociedad que pocos, yo creo, que apostábamos por que esto pasara y a lo mejor también ayuda un poco a la dinámica, ¿no? Sí, está claro que ellos iban con una euforia mucho más alta que a lo mejor la nuestra, pero bueno, al final cada partido es un mundo y sabíamos que tendríamos nuestras opciones, teníamos nuestro plan, pero ya te digo, el Mallorca, no sé, nos ha cogido ese punto donde nosotros no hemos podido hacerle mucho daño durante estos últimos dos partidos y al final, pues bueno, ellos con la euforia, la afición, que también apretó muchísimo su ambiente, pues al final se llevaron el partido. Cuando pase el tiempo, veremos la dimensión de lo que estáis haciendo, Alex, porque ahora no es que esta segunda vuelta, es que el equipo no acabe de arrancar, lo que tú quieras, pero es que lo que habéis hecho en la primera vuelta es tan histórico y tan difícil de repetir, seguramente. Bueno, a ver, es que claro, a la mínima que pierde dos partidos, cuando llevas toda la temporada ganando, pues la gente se malacostumbra y parece que el Girona no arranca, pero yo creo que, ostras, no sé cuántas jornadas llevamos, pero sí, estamos segundos, al final está claro que la primera vuelta, pues todo era mucho más sencillo, pero ya todos los equipos te van conociendo, te van estudiando y ya no es tan fácil y bueno, seguimos ahí arriba y yo creo que tendremos la oportunidad de pelear por muchas cosas esta final de temporada. 27 jornadas, 27 jornadas, no está mal, miras esto, tú esto, ¿te lo crees aún? Sí, sí, porque al final ya son muchas jornadas estando ahí, pero está claro que le das mucho mérito, ya te digo, la gente, pues hay veces que se acostumbra a lo bueno y cuando llegan resultados negativos, pues parece que el equipo no está, pero al contrario, nosotros dentro del vestuario estamos con la confianza al máximo y confiando cada uno de nosotros. La clave de este Girona, de este funcionamiento, de esta piña que tenéis, ¿cuál es? Porque todo el mundo habla mucho de Mitchell, de la figura del entrenador, que tiene unos conceptos como muy claros, que os lo transmite, que lo ejecutáis, ¿cuáles son las claves de esta temporada? Yo creo que hay muchas, al final el míster desde el primer día que llegó ha inculcado un estilo de juego, pero claro, al final cada año han ido pasando jugadores nuevos y el estilo ha sido el mismo y esta temporada yo creo que es la mejor temporada que hemos jugado con él. Yo creo que la figura de Eric, de Illy Blint, son dos jugadores que han llegado y que desde atrás nos dan ese plus, que son dos jugadores que han jugado este estilo de juego toda la vida. Y después yo creo que la clave de todo es el buen ambiente, el buen ambiente que hay dentro del vestuario, el compañerismo, las bromas, al final, nosotros mismos nos damos cuenta de las bromas que hacemos y decir, ¿cómo puede ser que estemos ahí arriba haciendo estas tonterías? Y yo creo que es la clave de todo, el buen ambiente y el buen rollo que hay dentro del vestuario. Este concepto de que no se va enfadir la gente de Girona d'una mica de banda, ¿no? Sí, sí, sí. D'una banda que va a fer allò, no diré la banda d'ull de cona, que va a fer els bolos quan toquen, ¿no? Pero aquest punt es, yo creo, un poco la clave también. Totalmente, totalmente. Es que, ya te digo, ojalá algún día alguien podría estar en el día a día con nosotros, porque es que lo vería. O sea, todo el día es tonterías, uno, el otro, y al final pues eso hace que luego dentro del campo, pues, esa conexión que tienes fuera la tengas dentro también. ¿Y ese tener actividad también el equipo fuera del vestuario en el día a día? A nivel grupal, bueno, claro, es que cuesta, cuesta, porque al final con tantos partidos, ahora que cuando ya nos eliminaron de la Copa, pues alguna cosa más hemos hecho, pero es que viviendo aquí en el PGA vivimos 14 y nos juntamos prácticamente todos muchas veces. Entonces, pues, también esa piña fuera del campo, pues, hace que dentro de lo que es el terreno del juego, pues, tengamos esa conexión. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de compañeros de esta temporada? El jugador que hayas dicho, uf, madre mía, es que los entrenos como un avión. Ostras, yo me quedaría con los que te he nombrado antes, con Eric y con Deily. Pues, al final son los dos que nos inician el juego, junto con David o con Juanpe, que están a un nivel muy alto. Pero, pero Deily, al final, que todo el mundo tiene la sensación de que, bueno, ya viene a Girona para regresar, de vuelta, a vivir el sueño español, el clima, y, ostras, creo que el nivel que ha dado es espectacular. Y lo ves entrenar y es que cada entrenamiento se lo toma al 100%. O sea, es súper profesional, yo me llevo muy bien con él, y me intenta ayudar, me da consejos, hablamos mucho, y la verdad que es el jugador que más me ha sorprendido. Y después, Eric, pues que ha vivido la cara de estar en un equipo donde tienes continuidad, donde no tienes el foco puesto a todas horas y estás tranquilamente desplegando el fútbol, que sabemos los que lo hemos visto desde pequeñito. Sí, yo con él ya coincidí en Manchester y yo sé el potencial que tiene. Y, pues mira, al final, esa presión que no tienes en un club como Girona, el dar-le esta continuidad al entrenador, Mitzi yo creo que ha confiado plenamente en él. Y él ha podido demostrar su máximo nivel y creo que está haciendo una temporada y es una pieza clave para nosotros. A nivel personal, estás en el mejor momento de tu carrera, que aquí la gente diu, mira, l'Aleix a Girona, sí, sí, l'Aleix a Girona, pero l'Aleix ha menjat una mica de merda. Aleix s'han anat a alguns clubs, que collons fot l'Aleix García allà, no? Y, bueno, pues con la ayuda y con tu agente, que lo tenemos por aquí, a Maggi, que ha ido moviendo hilos para que tú no perdieras ese momento futbolístico, creo que estás seguramente en el mejor momento de tu carrera. Sí, obviamente. Al final, desde que he vuelto a Girona a la segunda etapa, en segunda, el año pasado aquí y este, pues de los tres me quedo con este, claro. Pero sí, al final, el fútbol me ha dado la oportunidad de vivir experiencias que seguramente me habrán hecho madurar y por eso a mejor ahora estoy en el momento que estoy. Ahora mirábamos, entrábamos aquí, Transfer Market, la formación en el Villarreal, Manchester, Girona, después te nos vas a la Liga Belga, cedido por el Manchester. Te vas, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde te fuiste? No lo sé, no lo sé. Es que no lo sé. Pero es que tú te das cuenta por eso. No sé qué hago aquí. Gracias a Dios, en invierno me volví a Ibar, Mendil Ibar me hizo un gran favor y pude volver al foco, pero bueno, esto es… Bueno, ya te digo, a lo mejor si no hubiera ido al Dinamo no estaría ahora mismo con esta mentalidad de esfuerzo, de madurez. Es que para mí eso es lo que fue más gran encara, Aleix. Que haya un momento de tu vida que tengas que pasar por allá y que te veas el fútbol de otra manera y que digas, mar de Dios, ¿sabes, Rudy? Bueno, y te vuelves con Mendy, que te da la oportunidad que sigues creciendo y que después te aparece este momento del Girona y que además lo enlazas con un entrenador y con un equipo que será histórico. ¿Qué es? Bueno, es que claro, cuando estás ahí en el City, primer equipo o tal, te crees que ya lo tienes todo hecho y a lo mejor ahí pequé de inmadurez y esos momentos de viajar fuera, jugar en equipos no tan reconocidos, ligas menores, muy menores, pues me hace, pues bueno, ya te digo, yo creo que es la clave de yo tener ahora mismo esta madurez. Y de todo lo que has vivido, ¿qué entrenadores, qué personas te han marcado en todo tu camino futbolístico, Aleix? Bueno, a ver, por etapas, Villarreal me marca mucho Marcelino, que es quien me hace debutar. Para mí es, aparte de una gran persona, un entrenador espectacular. Allá donde va, creo que lo hace muy bien. Luego en Inglaterra, pues tengo a Patrick Vieira, en el filial, que es un mítico y la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y luego estaba Pep, obviamente. Bueno, estaba Pellegrini, que también es el que me hace debutar el primer año. Y después el segundo año que estuve en primer equipo con Pep, pues bueno, ya te puedes imaginar, para mí es el mejor. Me ayudó mucho. Al final la posición en que yo jugaba allí era donde él jugaba y me daba muchos consejos, aunque no tenía ese protagonismo, pero claro, con los jugadores que había era muy difícil. Y luego me quedo con, yo creo que con Michel, al final él ha sido el entrenador que me ha dado esa confianza de partido tras partido, de poder demostrar yo el nivel que tengo y al final esa madurez que yo he adquirido en equipos un poco más extraños, al final todo se basa en la temporada o las temporadas que he estado con Michel, que me lo ha dado todo. ¿Se tiene que acabar la temporada, ojalá en esa zona Champions, lo más alto posible con este Girona? ¿Se tiene que acabar la temporada con el sueño de poder ir a jugar esta Eurocopa, Alex? Bueno, a ver, mi objetivo ahora a corto plazo es la convocatoria dentro de dos semanas. Obviamente me centro en el partido del sábado y el partido de Getafe, que van a ser dos partidos que nos marquen un poco si queremos estar ahí arriba otra vez o mantenernos ahí o a ver qué pasa. Y luego sí, claro, la Eurocopa es un sueño que no me lo esperaba, pero después de la primera convocatoria, ojalá ahora pueda volver, pues es un objetivo real. Y bueno, ojalá, ojalá se dé al final jugar contra selecciones tan grandes, con jugadores alrededor tuyos de Atlético, Madrid, City... Bueno, son experiencias que nunca olvidaré y que ojalá se dé. ¿Quién te abrió un poquito más la puerta y cuando te vas allí la primera convocatoria, quién fue el que estuvo ahí contigo? Ostras, es que... ¿Todos? Todos, porque he coincidido con muchísimos. ¿Eso también sabes qué voy a decir? El respeto que te tienen, cabrón, por la temporada que estás haciendo. Bueno, yo creo que... Yo estaba muy nervioso, pero pensaba, bueno, voy de parte del Girona, ¿sabes? Que vamos segundos o no sé en qué posición íbamos y va con un poquito más de seguridad. Pero ya te digo, al final, es que había coincidido con muchos, porque muchos son del 97 o 96, que en la selección española al final hemos coincidido muchas veces. Y luego en equipos, Pau Torres en Villarreal, Rodri en el City, Ollarzabal, Merino... Bueno, muchísimos. Y la verdad que, ostras, me he quitado el momento de cantar, que lo pasé fatal. ¿Sí? ¿Qué te tocó cantar? No lo vi. Canté la de Kiko Rivera. La última, la última. Bueno, la... Sí, sí. La del baile de Navarrosa. El mambo. El mambo. El mambo. El mambo. Ridículo, claro. Bueno, pero oye, pero es lo que toca hacer. Se tenía que hacer. Y quitado ese momento, todo lo demás fue espectacular. La gente me trató muy bien, la verdad. Te acompaña mucho la música, me han dicho Alex, ¿no? Sí. Te gusta mucho escuchar música. Me gusta, me gusta la música, me gusta cualquier tipo de género. O sea, no soy el típico que me gusta solo el reggaetón, me gusta ir combinando, sí. Muy bien. ¿Y te motiva? Es aquello que para un partido, aquello importante de fin de semana, bus, música, ¿alguna concreta siempre de música o no? Sí, supongo que te lo habrán comentado. Me gusta Pablo López. Me gusta Pablo López. Pues, claro, al final, luego cuando entras al vestuario y vas con los airpods, luego el altavoz del equipo te suena más fuerte, entonces te lo quitas. Pero el momento de ese de trayecto hotel-campo, un poquito cuando sales a ver el césped antes de entrar al vestuario, me gusta Pablo López, sí. Muy bien. Me escribe un tal Pau, que me dijo pregúntale si la liaba en el instituto o estudiaba. Hostia, qué cabrón. Bueno, pero él no lo sabe, él no lo sabe porque él no estaba en nuestro de esto. Pero tiene referencias, ¿no? Como buena rata que es Pau Torres, tiene alguna referencia. Bueno, a ver, en Villarreal, claro, es que vivir en la residencia con 100 más, al final te vuelves loco. Hasta tercero de la ESO sacábamos buenas notas. Luego cuarto ya me costó. Se te complicó un poco. Se te complicó. Y luego empecé a entrenar un poco antes de tiempo por las mañanas y, claro, ya no podía ir al instituto y me tocaba ir por las tardes a una escuela de adultos y, claro, ahí cero motivación. O sea, iba con dos compañeros más que nos dejaban en la puerta y te dejaban, venga, ya te recogeremos. Y entonces no ibas, no entrabas. Pero bueno, sí, al final la época de Villarreal fue espectacular. Y más con personajes como este que por allí, claro, coincidir a lo mejor, coincidirías en algunos entramientos con esto, pero este también está hecho un personaje importante. Y muchas pizzas, dice Nacho. Sí, sí, claro. Al final la comida de la residencia era horrible. Y el día que no nos gustaba llamábamos al telepizza. La ciudad deportiva está aquí y al lado está el instituto. Entonces la pedíamos al instituto. Claro, nos salíamos de otra dirección. La pedíamos al instituto de Miralcán. ¿Salíais? Salíamos, nos poníamos detrás de un coche, nos la comíamos, nos pillaba, porque lo normal es que nos pillara y luego volvíamos y pagábamos multa. Pero al menos cenábamos. Como mínimo comías algo más o menos decente. Sí que se nos enfade la gente de Villarreal. Sí, bueno, íbamos alternando, que va pizza, íbamos alternando. Dame un menú, una miqueta, una miqueta de a tot, una miqueta de a tot. Las 2 y 6, ahora leeremos, ahora leeremos algunas preguntas en el chat, aunque son muy peligrosos. Pero a ver, Bou, ven un momentín por aquí. Luis es el hombre de los datos y me ha preparado ahí unos datos de Luis, de Aleix, que sería interesante. A ver, yo te aguanto el micro. Y tú me cuentas algunos datos. Siéntate, siéntate incluso ahí. Apoyado mucho mejor. Sí, es verdad que así, la imagen más informal. Es que nos ha dejado, tú sabes que esto es la habitación del presidente, de Dalfi. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos estas. ¿No? Sí, pues cuando he llegado, ella mal caminada, diu, sí, deixa'm la habitación del presidente. Ah, joder. Saps? I tiene aquí una suite nupcial increíble, presidente. Pero bueno, es normal, la Geli de tot això en va llogar. I si no va llogar ell, els que estan per darrere. Bou, datos. Te cuento. Bueno, primero de todo, estamos ante el tercer jugador de campo con más minutos de la Liga. Solo superado por Florian Nojén y también por Núñez, del Rayo Vallecano y del Celta. Estamos hablando de 26 partidos, 27 jornadas, las llevamos, una se la perdió por la tarjeta roja y solo ha sido sustituido una vez. Se ha perdido 10 minutos de lo que ha podido jugar, solamente se ha perdido 10 minutos. Bueno, he pasado las otras dos temporales aquí, me has lesionado en esta época y estoy intentando buscar soluciones. Sí, en esta temporada estoy mirando todo muy millón. Después, estamos hablando últimamente mucho del Big Data, ¿no? Tercer jugador de la Liga con más valoración. Alex García es el típico fichaje de cualquier persona en un fantasy porque puntúa siempre bien. ¿Gan y no? ¿Lo tienes? Yo no lo tengo porque me lo han robado. Oh, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero siempre puntúa bien, tú lo sabrás, seguro. ¿Escriben amigos para esto del fantasy? De, Alex, vas a jugar, ¿no? No estás tocado. Más que yo a mí, me preguntan por mis compañeros. Pero… Bueno, porque saben que tú juegas siempre, cabrón. Porque tú no fallas. Pero sí me… La gente está como loca con el tema del fantasy, el común y todo esto. Llega jueves, viernes y empiezan a aparecer en el WhatsApp. Escolta, ¿qué? Sabiño, ¿qué? No, la otra que no sé cuántos, ¿no? Igualá, ¿qué? Sí. Yo tenía de titular a David López y a Ángel Herrera la jornada pasada. Jaime Tadda. Jaime Tadda, absoluta. Sí, sí. Pues estamos hablando, Bellingham, jugador más valorado de la liga, Toni Kroos segundo, Alex García, 7,68 de media. Esto es como en el cole, ¿no? Notas sobre 10. 7,68 valorando muchísimas estadísticas en páginas como Sofascore, como Wayscout. Estadísticas tradicionales, tres goles y cinco asistencias de momento en esta liga. Y me ha llamado mucho la atención de las estadísticas en cuanto al pase, ¿no? Eres el tercer jugador que más pases ha dado en toda la liga, el segundo en precisión de pases, un 92% de acierto. Además, también es el segundo en la precisión de los pases largos, hay la precisión, en el total de los pases largos. Promedias, seis pases largos por partido, segundo con más pases largos, de toda la liga. Y después, seis recuperaciones y media por partido también, box to box. Estos son los datos que además hoy han sido portada de los diarios otra vez, hoy han puesto ahí Mundo Deportivo, portada. ¿Esto, Ancara, con los años que llevas, impresiona cuando te ves una portada, Alex? Bueno, sí que impresiona, pero al final, esos datos te van llegando y no te los crees, pero al final te das cuenta de la temporada que estás haciendo. Está claro que creo, sinceramente, que tengo aún mucho margen de mejora, pero bueno, te da esas ganas de seguir y de seguir mejorando. ¿Tiene algún problema con el micro, que me ha escrito la gente al Girona que es todo nerviosa, algún Dalló, algún compañero? ¿Quieres que si vamos por el cable los dos irá mejor? Lo enchufamos ahí y ya está, solucionamos. Esto no es la televisión, Joan, a Twitch esto es como casa nuestra. Estamos en la casa del presidente, pues cómo no vamos a estar aquí, Dalló. Entonces, un segundo, que vamos a solucionar el tema. A ver, voy a meter aquí una musiquita. A ver, aguántamela. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muchísimo mejor ahora, ¿eh, dicen chat? Ahora perfecto, ahora perfecto. ¿Cuánta gente ya conectada? ¿Cuánta gente ya conectada? Pues debemos a ir a poquets, a esta hora ya es muy tarde. Pues bueno, no, casi 5.000 personas. No está mal, no está mal, no está mal. A esta hora, normalmente a las dos llevamos de bajada. Los picos son a la una. Una a una y algo, es cuando hay los picos y después ya se va Dalló. Alex ya está a punto de bailar. Bueno, es que esta suena también en Montilivi. Cada uno hace su versión. Cada uno hace su versión. Que la lea, lea. Este también suena en Montilivi. Bueno, Bou, te dejo. Iremos a comer y después ya te llevaré porque te has quedado con las ganas de tirar una. ¿Tiene clase a las 4? Ah, tienes clase a las 4. No, clase a las 4 de golf, sí. Ah, bueno, pues nos apuntamos. Si os podéis apuntar. Con el bug, no hay ningún problema. Adiós. Porque, claro, vivir aquí, rodeado de campos de golf, te ha despertado la curiosidad por el golf. Sí, claro. Así que no es que puedes hacer si no. También hay pádel, hay tenis, pero claro, al final ya me han pegado al toque varias veces de jugar al pádel y hemos tenido que cambiar de deporte. Y, claro, aquí rodeado de golf, con gente como Daily, que le gusta, David López le gusta, Loya Magat, que viene desde Girona para jugar también con nosotros y tal. Una vez a la semana tenemos clase y luego intentamos jugar dos, tres veces a la semana. ¿Y bien? ¿Empiezas a tener buenas sensaciones? Sí, sí, a ver. Yo no tengo ni puta idea. Estamos enganchados. Y nos mola, nos mola. Y estamos ya comprando outfits, palos, bolas... No, gastando. Hostia. Hostia y todo ya, ¿eh? Y ahora ya os vais a vestir rollo Gareth Bale, ¿eh? Bueno, Gareth Bale era un caso excepcional, ¿eh? Aquello tenía un nivel ya muy alto. Nosotros jugamos también el partido. Él era más de jugar solo al golf. No, pero sí, sí. Nos gusta, nos gusta. Y estamos enganchados. Muy bien. Aleix, Montilivi, la afición. La afición vivió momentos complicados este verano. Con la salida de Uri, ¿no? Fue un poco decir, ostras, a ver qué va a pasar aquí con Aleix, como que... Notasteis al buit que implica Uri, porque Romeo ya sabemos lo que es. Pero, hostia, ¿quién os iba a decir que se iba a tirar adelante de esta manera, ¿no? Sin Romeo aquí. Tienes toda razón. Cuando se fue Uri, claro, fue durante la pretemporada. Estábamos ya entrenando con él de pivote, yo, Iván, ahí. Y la salida suya fue un shock. Pero ya te digo, la llegada de Eric, de Daily, yo retrasando un poco la posición, encontramos una fluidez de juego muy buena desde la pretemporada. Yo creo que no perdimos ningún partido de pretemporada y el míster se sintió a gusto. Nosotros nos sentíamos a gusto y, joder, sinceramente, obviamente echamos de menos a Oriol porque nos gustaría tenerlo. Pero sí que es verdad que hemos intentado suplir su baja y lo hemos hecho bastante bien. Además, tú, personalmente, también te toca más. Porque si había Coral, que con que conectabas bastante en el vestuario era con Oriol. A més a més, tenéis esto que siempre díais, meull de Kona, sou poquets, pero heu sortid dos jugadores ahí de nivel, ¿no? Y, claro, había ese vínculo más personal casi también de relación con él. Sí, al final era, claro, éramos del mismo pueblo, bueno, somos del mismo pueblo, nos sentábamos juntos en el vestuario. Era prácticamente todo el día juntos y para mí, en lo personal, pues fue también una baja en el día a día, no solo en el campo. Pero, a ver, es que era un cambio que él quería hacer y yo creo que, ostras, solo nos quedaba apoyarle, ¿no? Tú lo has sufrido cuando has ido viendo la evolución que ha tenido. Ayer estábamos con él en la presentación del MIG y le decíamos, ¿no? Hostia, Ori, es que empiezas de puta madre, cae Frenkie y de golpe baja el nivel tuyo, el del equipo, la gente se te tira encima. Y yo creo que, al final, es muy bonito venir a jugar al Barça, pero todo el ruido externo que hay, Alex, ¿tiene que ser tan duro para el jugador? Sí, a ver, está claro que lo hemos sufrido todos. La gente que le queremos hemos estado ahí, hemos estado sufriendo por él. Vi las declaraciones que hizo ayer y me da esa confianza de, ostras, a ver si vuelve a estar ya a su nivel, porque al final todo el mundo confiamos en él y somos conscientes de que lo puede revertir la situación en cuanto quiera. Pero sí, está claro que, bueno, el club es un club tan grande, con una presión tan grande, que al final, pues bueno, a veces te puede afectar. Pero ya te digo, las declaraciones que hizo ayer me gustaron, las he comentado con él y ya te digo, confío y confiamos en él en que puede demostrar su máximo nivel, está capacitado seguro. Totalmente. Alex, ¿es de lo que el fin de semana consume Liga, Premier? ¿Eres de mirar fútbol? A no ser que sea un partido muy, muy atractivo, no. Ahora mismo veo golf. Golf, ¿eh? O veo pádel. Me gusta mucho el pádel también. ¿En serio? Sí. Hostia, ahora me has deixado... ¿Veus esta? Sí que no me la esperaba. Sí, sí. Y ya al nivel de locura que llevas el golf, que ves golf para aprender cositas, ¿eh? Sí, bueno, aprender se aprende poco, pero sí, me gusta. A ver, ya te digo, sí que me gusta ver fútbol, pero no soy el típico que empieza a las dos y, gracias, y acabo a las once cuando acaba el último partido. Eso es imposible. O sea, entre medias tengo que estar o haciendo otra cosa o ver algo o salir a dar un paseo o lo que sea, pero ver fútbol toda la tarde no lo hago. Estic traient perquè em sembla que és Beri, ¿no?, que patrocina el Girona? Ahora sí. I llavors evitem que es vegi la marca, perquè els del Girona aquestes coses jo aprenc molt a la Kings League amb el Piqué, saps? Vull dir, totes aquestes coses ja sé com són i només falta que et doni una aigua que no és Beri i que després el Girona ens la... Ah, tampoc no patrocina Beri? El Girona? Ah, Viladrau. Hòstia. Joan, espera, espera. Corta, corta. Jaimitada, 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 de Viladrau, Viladrau que no troba la clau. Molt bé. És Viladrau qui troba, eh? Sí, 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 me l'estan fotent per tot arreu. Me l'estan fotent per tot arreu. Molt bé. Gràcies, gràcies. Vale, ya sí, eso nos vemos. Vale, venga, ya venimos. Volvemos, vale. Dentro. Que bona és l'aigua Viladrau, eh, Aleix? Boníssima. Boníssima. I que bé cuida el Girona, que bé cuida el Girona, l'aigua Viladrau. Hòstia santa. Escolta, m'estan dient per aquí que et convidem a l'estiu, fem una competició de pàdel a l'estiu, d'après les dates, fem la Gigantes Pàdel Cup i ja mirarem de quadre. Però me da miedo porque debes tener nivel importante. Bueno, a ver, me gusta mucho, de hecho con Oriol tenemos un par de negocios de pàdel. Ah, par de abajo? Sí, molt bé. Sí, sí, y ya te digo, no juego tanto porque no podemos, pero en cuanto, si estoy en vacaciones por el pueblo y me invitas, voy a ir 100%. Bueno, pues lo miraremos y el jefe del pádel, que ya me ha escrito, dice, por favor, que ha dicho pádel, vamos a intentar meterle, vamos a intentar meterle por ahí. Sí, ya está, ya está, ya está. Hòstia, he recibido tres mensajes de gente al Girona, eh. Viladrau, mar de Déu la que me va a caer yo, eh. Me ha caído un posible patrocinador de futuro también, pero ahora, si a partir de ahora quiere Viladrau patrocinar Gigantes, anda van. Kings League has ido siguiendo, imagino que el año pasado te enganchaste mucho y ha bajado un poco la intensidad. Ha bajado un poco, pero por lo que te digo, porque al final yo Twitch no acostumbro a verlo, pero claro, al final van yendo jugadores con los que has compartido vestuario o experiencias. Ayer justamente hablaba con Planas, me llamó. ¿Cómo está? Este es otro que yo te voy a decir algo, y ahora qué me da yo, eh. Pero me llamó, Romero, voy jugado a Kings, y hostia, Carlas, es que no lo sé, porque el entrador, yo no puedo meterte allí. Y me arrepiento tanto de no haber dicho. Hombre, o está haciendo muy bien, ¿no? Está que se sale. Está que se sale, yo lo veo. Este año que se casa, que usá. Sí, lo sé, me llamó por eso, me llamó por eso. Te imagino que estás invitado, ya todos lo sabemos la fecha. Se casa justo el sábado de la final del Mundial de la Kings. Hostia, ¿y cómo va a hacer eso? Bueno, porque le he dicho, digo, o bajas un poco con los troncos, porque vais que de esto, o nos casamos todos en… Uy, estaba a punto de liarla, ¿eh? Porque iba a decir la sede de la final que no se sabe. He frenado, pero que me iba… A perseguir y piqué, me iba a pegar un toque de cojones. Y a vos digo, o nos vamos todos allí, o a ver qué pasa, o no, a ver qué pasa. Está preocupado, está preocupado. Bueno, normal, normal. Yo, a ver, por ejemplo, los troncos los sigo. Normal. Porque está él, porque está él y está Verdú, que mágico nuestro representante también lo ha llevado. Y, bueno, para mí lo está haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Aparte, esta semana o la otra fue el MVP. Sí, sí, sí. Está en una dinámica increíble, con el uno por uno. Va absolutamente a tope. ¿Qué me están diciendo de jaimitada en jaimitada? Nada, tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos que me están peinando. En el chat me están peinando para variar, que siempre les gusta, siempre les gusta. A ver a que digan que, vale, perfecto. Es que tenía una cosa preparada, pero los artistas son un poco complicados. Entonces, yo quería hacerte una sorpresa y me están diciendo que un momento, porque ayer acabó tarde del estudio. Entonces, bueno, quería ponerte a tu amigo Pablo López. Sí, hostia. Pero, bueno, la mañana está un poco ahí que está pendiente. La intención cuenta y si no será hoy, será. ¿Pero ya lo has conocido personalmente? No, he coincidido con él. Bueno, él no se acordará, pero en el Godó, alguna vez que he ido allí, pues él también acostumbra a ir a ver el tenis. Y lo he visto de vista, pero no, no, o sea, personalmente no lo conozco. Bueno, pues vamos a intentar, como nos quedan sin 2 minutos de acharrada, si en estos 5 o 10 puede hacer un hueco, a ver si puedo conectar. Les voy a pasar el enlace, por si acaso, y así lo tenemos aquí preparado, por si lo tenemos que hacer. Claro, es que tú esto no habías dicho nunca. Normalmente, toda esta parte técnica, esto es muy jodido. No, no, yo no sabría hacerlo. Tienes que ir hablando, tienes que ir intentando hacer, claro, esto pones aquí a Mágico Díaz haciendo esto y se hace daño, ¿no? Porque si ya con el móvil, cuando se cambiaron de teléfonos al tema, ya va a tener dificultades máximas, pues imagínate aquí Mágica haciendo. Lo voy a entrar a Mágica, antes de acabar la entrevista va a entrar Mágica, ya te lo digo yo, porque quiero saludarlo. Evidentmente que hoy no vamos a hablar del Barça, porque después de tus últimos días, Joan, más vale que callemos, ¿eh? A veces hemos hablado, ha subido el PAN, ¿eh? Sí, sí, no, no. Estoy aquí en Girona, estoy encantado y la temporada que estamos haciendo, vamos, ojalá no terminara nunca porque estamos disfrutando mucho. Y además, si te metes en Champions, ¿ah? Tú me dices, hostia, qué reto para un jugador que meter a un Girona a jugar Champions estando aquí y con la temporada que habéis hecho. Vaya, yo es que se te tienen que plantear muchas cosas, ¿no? Es decir, pero, hostia, es que sería un momento de volver a meter al equipo en la página dorada de la historia. Sí, al final cuando, bueno, ojalá se dé. Primero vamos a intentar que se dé y luego ya veremos qué pasa. Pero, ostras, que entrar al Girona en Champions a todo el mundo yo creo que nos hace replantarnos las cosas, claro. Ara, también te digo, ¿eh? Qué importante a nivel de Coco dar esos saltos cuando vas a equipos un poco más grandes, ¿no? Porque toda la presión, todo el ruido, todo esto que tanto habla Xavi, ¿no? Estos días de decir, bueno, que al final él está plegando porque evidentemente no le salen las cosas, pero que hay ese punto de la presión de los medios y que todo esto, los jugadores, y ayer lo hablamos con Uri también, ¿no? De la importancia de tener gente y tener ayuda psicológica para saber gestionar todos estos momentos. Totalmente. Al final la ayuda psicológica es básica, creo, cuando, sobre todo ya en nuestro caso en Girona, pues quieras o no, en el punto en el que estamos, pues también nos hace falta, pero los equipos tan grandes como Barça, Madrid y tal, es que es básico, o sea, es que si no te comen. Y un equipo como el Barça, al final la presión, el tener que ganar cada partido, tienes que estar muy fuerte de mente. Ara, partidos del Barça sí que vas viendo, porque alguna vez... Sí, claro, a ver, al final el Barça lo sigo porque está Uri, ya te digo, si es partido atractivo lo veo, pero... El día de Montjuic, no, no, de... Buah. Aquello, salió todo. Es que esa semana fue dura para mí. Y ganar fue un alivio. Te dan por todos los sitios, tu gente y tu afición un poco de hostiales, no es el momento, y sí, no es el momento. Sí, sí, no es el momento, y... Ahí tienes el meneíto. Yo tenía una motivación extra, pero tampoco me quise metérmela mucho en la cabeza, esa presión, pero ese partido, creo... Tengo que decir que el Barça, sobre todo, los primeros minutos, sobre todo, pero... Bueno, es que fueron los 15 minutos que Xavi estuvo tres semanas hablando de los 15 minutos contra Girona. Sí, sí. 15 de Cullón, pero partió durante durante... Y los 30 tiros a puerta o algo así, dijo, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, el Barça te somete. El Barça es de los equipos más buenos, pero yo creo que ese partido nosotros hicimos un partido perfecto. ¿Sabes a mí, de este Girona, lo que más me flipa también es Quique? Quique Cárcel. Y esta capacidad, no, pero es que el Manchester, porque está detrás, porque el grupo City, lo que tú quieras, pero esos jugadores que te aparecen aquí un dobit, que nadie tenía ni puñetera idea, y los metes ahí. Y tiene esta capacidad, Quique, de pum, meterlos y que Michel encima haga funcionar esa máquina, ¿no? A mí eso me ha apasionado, tío, esta temporada. Quique, para mí es... Claro, no se habla de los directores deportivos, pero Quique, yo siempre lo he dicho, que incluso en segunda, que decía, ostras, muy poco presupuesto, tal, los que llegamos, pues, vinimos en unas condiciones que no nos esperábamos, pero al final acaba haciendo siempre buenos equipos y equipos competitivos, y va cambiando jugadores y los que vienen lo hacen mejor. Y lo que dices tú, Dobrik, Sabiño no lo conocía nadie y ahora lo quiere todo el mundo. Ostras, consigue hacer equipos muy top. Magic, pasa un momento, no tengáis vergüenza. Si tú, aparte de vergüenza, tienes poca, y me gusta hacer estas cosas, porque en otros sitios no podemos hacerlo, pero aquí sí. ¿Cómo estás? Yo, sentado. ¿Cuántos años llevas, Magic, en la representación? 21 o 22, más o menos. Y mira que este hombre ha vivido lo que ha vivido, y ha vivido la peor cara de la vida, cuando fue la pérdida de Danny Harke, que eso te marcó un antes y un después, claramente, Magic, en tu carrera como agente. Bueno, yo creo que la agencia siempre se desarrolla cerca del 21, ¿no? Entonces, para mí, Danny es todo y es un recordarlo cada día, ¿no? Y eso, pues, ser agente de alguien que no está con nosotros, que yo siempre digo que uno muere cuando se lo olvida, ¿no? Y Danny yo creo que está en el recuerdo de todo siempre, y yo lo llevo con mucho orgullo eso. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, Magic, en estos años? Ha cambiado tanto, desde fuera, las sensaciones que todo va muy rápido, que todo va muy deprisa, pero tú que estás ahí dentro viviéndolo, ¿qué diferencias hay de cuando tú empiezas al momento actual, cuando hablas de un hombre con Quique Cárcel, que tú lo conoces, de unos cuantos años, del Hospitalet, que era prácticamente cuando jugaba? Bueno, a ver, hay un antes y un después cuando se activan las redes sociales. Sí, sí. Ahí es donde marca un poco la tendencia de que los comentarios no… Hay que ir con mucho cuidado y hay que tener un poco de conocimiento a la hora de decirlo. Es verdad que la gente que es muy transparente, Alex es un ejemplo, que dice lo que piensa, quiere expresarse como siente, y eso a veces, pues, bueno, pues, de cara a la opinión pública, por un simple comentario se puede dimensionar de otra manera, ¿no? Entonces, pero hay muchos cambios, pero las redes sociales han contribuido mucho a que la información sea muy… de alguna manera se tiene que contrastar mucho, porque hay muchas opiniones, pero luego la dirección deportiva, el tema de las nuevas tecnologías, te decía que yo, no sé, el teléfono, llevo el teléfono desde el 91, que tú estabas en la barriga tomada. Tenías seis añitos. Entonces, yo he sido bastante tecnológico, ¿no? Y me gusta estar al corriente, no le creáis de todo lo que dices. Además, llevo gorras más bonitas que las suyas. Con más clase tienes. Tampoco me la ha comido el perro, pero… Pero el chat me está diciendo si le ha pegado un bocado a algún perro. No hace falta que te lo diga, ya, no hace falta. Yo me anticipo, yo me anticipo, soy un visionario. Bueno, no, pero que las plataformas sirven mucho para el tema de la Big Data, funciona mucho ahora en la etapa que estamos. Y antes te ponías… tú tenías que hablar con conocimiento de causa. No había esa sensación de que mientras estás hablando, alguien al otro lado puede buscar la información y hacerse enterado. Bueno, a lo mejor podías engañar un poco más, ahora no puedes engañar. Totalmente. No, pero también tú te das cuenta. Yo he estado en la época que hablaba con un director deportivo y digo, este tío no sabe ni de qué le estoy hablando. Y hoy, a pesar de que también tienes tus artimañas para saber de qué hablas, hay gente que está en un nivel que tiene que saber, pero luego hay el otro fútbol que tienes que enseñarlo, que tú te das cuenta que estás hablando y mientras estás hablando, a veces incometen la torpeza de hacer clic, 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 y están buscando la información. Entonces, tú das cuenta. Hay el seguidor técnico bueno, que conoce, que tiene conocimiento, y el seguidor técnico que tiene, que es muy diestro a la hora de manejar el tema del ordenador o las plataformas que pueden dar la información. Eso es básico. Y vaya perla que tienes, ¿eh? Está ahí ahora mismo que, bueno, ya portada en un deportivo hoy, con todos los números que ha hecho, la temporada que ha hecho, ya le puedes blindar bien, ¿eh? Bueno, yo, a ver... Porque la gente dice no el Barça, y si solo fuera el Barça, que por este tío se van a interesar... Él está muy centrado. A veces hay una imagen equivocada de, por ejemplo, él no me pregunta nada. O sea, que yo a veces he de la sensación de que cuando pasan esas cosas utilizan el tiempo o el resultado para poder, de alguna manera, pues, incitar, ah, estás pensando no sé qué, me es igual, ¿eh? En el caso de yo, de él es imposible, porque está muy enfocado en lo que está haciendo y no enfoca en lo que puede venir. Está enfocado en lo que tiene. Además, él está disfrutando, lo ha dicho, él disfruta un poco, bastante, de la situación que tiene Girona, que es lo que tiene que hacer. Y está muy orgulloso de ser un partícipe de ese momento histórico, que no sabemos si lo volveremos a ver, ¿no? Pero tengo la suerte de, tanto con Uriel como él, que son jugadores que no están dando siempre, oye, ¿y qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar? Nunca se ha comportado de esta manera, tiene tranquilidad. Que otro sí que has tenido, ¿eh? Bueno, sí, pero, a ver, no es reprochable. Cada uno es como es, ¿no? Y tengo muchos futbolistas que, bueno, asumen las situaciones y, a ver, Aleix está donde está porque él ha conseguido currar, ha conseguido enfocar, lo pasó muy mal, y él lo ha dicho antes, le ha servido de mucho. Yo creo que es una de las causas por la cual está en ese momento, porque sabe lo que es estar nadando, como tú has dicho, a la merda, ¿no? Y eso también le potencia a él como persona y como jugador, porque de eso también han sacado cosas positivas. Estoy hablando con él o con Denisa, que es su pareja, oye, pues tiene grandes amigos que si no hubieras ido ahí no los tendrías. Y esto también sirve en el fútbol, ¿no? El tema personal, al final, sucumbe a un tema profesional. Y así está, y así está dando el resultado que está dando. Ayer estuve con Uri, yo lo vi muy bien, pero tú que estás cada día en contacto con él, ¿nos puedes dejar tranquilos también de que... De la rodilla está bien, porque ayer no le quise preguntar, porque se ha dicho tonterías de la temporada con la rodilla. Está bien él. Mira, él... No soy... Yo no soy da igual, pero como es Uriol puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? Mira, hay gente que cuando tiene un problema se ocupa del problema, ese es él, y hace cosas para solucionarlo. Tú puedes o esperar que el problema se solucione, que no se soluciona, y hay gente que hace cosas para solucionar el problema. Yo lo que te puedo asegurar es que Uriol está haciendo todo lo que está en su mano para solucionar el problema que puede tener. Él mismo desveló ayer, sin preguntarle, porque es un tío muy natural, salió el tema del coco, que yo me enfade muchísimo, me enfado yo más que él. ¿Cómo pueden decir un tema mental? Pero si precisamente Uriol, si algo tiene, es la cabeza. Y los que los conocemos, no podemos... Entonces, eso son las redes sociales, ¿no? Que se magnifica, entonces, todo el mundo... Bueno, pero magnifica porque hay uno que lo comenta y entonces 40.000 que se suman, y eso es lo que toca las pelotas, cuando no contrasta. No, pero todo viene determinado por... Bueno, una cadena de... No cadena de fallos, en algunos partidos de unos fallos donde repercute en el gol, no solo en el resultado. En el resultado que fue una vez, el otro pues... Él mismo, sí, él mismo sabe si lo ha hecho mal, lo dijo, se atacó y él. Sabemos cuándo hacemos las cosas bien y sabemos cuándo hacemos mal. Pero él está por encima de esto. Lo que ha hecho desde que no está jugando, primero, es aportar al grupo lo que tiene que aportar un jugador cuando no juega, que es ser solidario con sus compañeros, animar y estar preparado para cuando le toque. Eso depende de él. Lo otro no depende de él. Lo que depende de él, cuidarse, pues veis que ha bajado peso, precisamente porque el tema de la rodilla es un tema... En la rodilla todo el mundo tiene una molestia o puede tener... Pero él, oye, pues no quiere tener nada molestia. Voy a bajar carga, oye, pues es muy científico él siempre está investigando porque su manera de ser es así y lo que te digo que hace cosas para cambiar el momento que tiene. Y yo estoy convencido que lo va a cambiar. Pero bueno, es verdad que el Barcelona es un club muy grande donde se potencia mucho cada comentario y bueno, pues oye, esto es la cruz que tiene que llevar un jugador del Barcelona. Él la asume, también. No, no, que se tiene que estar preparado, porque siempre lo decimos, para venir al Barça tienes que estar preparado para las cosas buenas y sobre todo para las malas cuando van malas porque va muy mal. Bueno, lo exageramos todo mucho. No, hay que asumirlo y voy a repetir que un comentario de un inepto se puede convertir en, vamos, en un comentario con favores porque en ese momento ese comentario pues hace daño pero yo creo que no hay que dar mucho más importancia. Uriol tirará para adelante y... Y ahora tiene que aprovechar porque tenemos ahí un mes y pico de baja los dos, tenemos que aprovechar. Pero mira, yo en esto de todo no estoy de acuerdo porque el hecho de estas dos bajas a él no le repercute mucho en el juego del Barcelona porque su posición es donde está jugando Tritens ahora mismo. no vamos a pretender que Uriol sea ni Pedri ni sea... Entonces, claro, como es una baja de medio campo pero yo esto lo puedo hablar porque él lo tiene interagido. ¿Cómo va a pretender él ser ahora Pedri? No, no, no. Estamos locos. No, no, no. Yo creo que tiene normalidad y le tocará su momento lo tendrá porque en el pivote está Tritensen y para contar puede jugar un Dogan que juega alguna vez. Pero no le gusta jugar ahí. Yo no le gusta, pero es igual. Hay muchos partidos yo no lo sé porque yo hablo de los míos que tengo conocimiento. De los otros lo evito. Pero él estoy convencido de que tendrá su oportunidad. De hecho, ya cuando va participando ya lo ves con otras sensaciones él mismo las encuentra y estoy convencido que todo lo que viene será bueno. Y el chat aplaudiendo y todo aquí a Magic. Magic Díaz es el agente de Oriol de Aleix y de muchos futbolistas y creo que a veces tendríais que hablar más Magic. Siempre lo digo los agentes antes hablaban algunos para liar muchas tracas pero también le da un punto de una visión muy diferente del fútbol y tú nunca has tenido problema para hablar nunca y creo que es sano también para contar estas cosas y mira cómo te aplauden. Joan, mira qué aplausos tienes aquí. es difícil que meta la pata es difícil pues tengo muchos años y entonces muchos tiros pegados tengo 65 años entonces con 65 años estás mejor que nunca todavía estoy más fit y mantenerse hubo un momento que se puso súper en forma y el tío se ha mantenido y con esta edad no es fácil mantenerse es que la edad la gente debe decir tú me dices que no sabes las nuevas tonologías las domino muy bien le voy a frañar hay comentarios y dice ostia 65 años no lo parece no hay ninguno en serio yo te creo me encanta como habla este señor gente que no te conocía este es Mágico Díaz no, Magic Díaz no, no 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 veas cómo se conserva este señor ojalá llegue yo a los 65 así ¿qué te parece? bueno, señores todo es mentira tengo 56 pero cuando he dicho 65 he dado mucha envidia a mucha gente es una rata pero de las puertas va, voy a rematar con Alex gracias venga entra ahora Magic Díaz el agente sí, sí claro cuando ha dicho 65 dice ojalá tuviera 65 yo digo 65 no tiene Alex ha quedado bloqueado este tío nos la está clavando Wolforn bueno vamos a acabar me acompaña Jordi Valle por aquí que es uno de los responsables de Panini que me ha traído aquí unos regalos pasa, pasa, pasa por favor pasa por favor que me ha traído aquí unos regalos para Alex para que tengamos aquí presente la gente a ver Jordi buenas tardes a ver qué nos has traído aquí pues mira son las cartas de Adrenalin esta temporada las dos de Alex que tiene la básica que tienen todos los jugadores y él en especial una de las de las series influencers muy bien muy bien y qué podemos hacer con esto Jordi yo a ver si le parece a él y a ti pues yo que sé que las firme y las sorteamos en el chat para que quiera buenísimo hacemos una firma tú esto qué te pasa el pelito aquí es cuando me reventaron ah sí hostia también Joan empusad la foto de la reventada bueno de guerrero de guerrero me gusta claro para que después digan que no da yo vale le hacemos firmar y mañana las sorteamos en el canal y si a Alex le hace gracia tener una de estas en casa pues ya te las tenemos para él también hostia qué profesionales vale ahora tendremos que encontrar el rotulador que también lo ha traído bueno es que esto de Panini esto es otra liga esto es otra liga yo te he traído también otra cosa aunque seas de los troncos te he traído te he traído una camiseta de gigantes a ver ábrela a ver si algún día de aquí 10 años si sigue la Kings entre los troncos y gigantes te hacemos unas buenas propuestas para que la tengas no le pusad aquí el nombre no le pusad pero para que como yo sabía que eras muy de troncos digo para guardártela de recuerdo la tienes ayer hablaba con Planas y él cada vez que hablo con él me ofrece jugar un partido con troncos claro si le llamo aquí qué cárcel y le digo puedo jugar un partido a mejor me manda a tomar viento sabes te dirás ahora vamos pero si me gustaría si me gustaría bueno pues sobre todo yo creo que un poco por la experiencia de aquella historia que es y del tipo de fútbol que es la intensidad fútbol 7 cuando eras pequeño sí algún palo de estos tuyos ahí que también se pueden pegar un tiro también un chute de estos que no te gusta mucho me gustaría me gustaría pues podríamos intentarlo pues ahora los firmaremos y los sortearemos los sortearemos del Girona y había algo del Girona que por aquí hostia l'únic que nos ha fallado dijo los dos partidos con el Madrid contestaban bueno no se puede tener todo no se puede tener todo pero sí que es verdad que es una espinita ahí clavada porque sobre todo el partido aquí en casa que creo que tuvimos dos ocasiones clarísimas al iniciar el partido que hubieran cambiado seguramente todo pero pero a ver es que claro es lo que te digo al final la gente que yo lo entiendo se malacostumbra pero claro estamos hablando del Real Madrid lo normal es que un Girona pierda pero bueno estamos ahí al final los dos partidos contra ellos los hemos perdido pero estamos peleando con ellos el liderato dicen por aquí en el chat dice soy de Rumanía pregúntale qué recuerdo tiene de su época en el Dinamo bueno el recuerdo futbolístico no lo voy a decir porque no no fue no fue pero pero tengo que decir que el día a día era muy bueno vivíamos muy bien vivíamos en el centro de Bucarest también éramos siete españoles y y nos llevábamos muy bien y al menos lo que era fuera del fútbol era espectacular y vivimos vivimos tres o cuatro meses solo pero pero estuvimos muy a gusto muy bien y por ahí alguna cosita más que digan por ahí espera también yo me lo estoy poniendo ahí y tengo necesidad y aquí lo veo mejor verás como esto probablemente por aquí al Barça le vamos a enchufar cuatro en casa ¿creú a l'Eix que els ha faltat competir millor amb equips més grans y solidificados como el Athletic Club de Bilbao o el Madrid? Bueno es lo que dijimos abans son equipos muy 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 fuertes nosotros esta temporada lo estamos siendo pero pero claro competir contra estos equipos no es fácil jugar en San Mamés me gustaría que vivieran estar ahí dentro del campo con tanta gente y tanta presión y ellos como equipo que son son bestias y aún así bueno fueron más fallos nuestros que a lo mejor méritos suyos pero pero ya te digo al final yo creo que el equipo compite cada partido ya es lo que lo que se debería de dar mérito que un Girona fuera cualquier campo a competir cuando anteriormente las otras temporadas en primera división ya sabías cuando ibas a un equipo a un campo difícil de decir bueno pues vamos a defender y a ver si podemos empatar o rascar algo y ahora es al contrario vamos a cualquier campo a intentar ganar no no y habéis tenido algunas actuaciones de estas decididas hostia están palmados que pum metis el primero pum meten el segundo habéis metido el segundo y vais a meter el tercero que esto es una cosa que bueno yo con lo culo que soy pues me puedo sumar la ríos porque después no puedo entender cómo no vas a por más 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 y que pegas ahí cambios pro no toca pregúntale por Pablo Torre y con esto acabamos como vea Pablito Pablo bueno a ver para mí es un jugador con una calidad increíble es verdad que le está costando un poco pues bueno al final el míster es el que decide y está decidiendo pues por otros jugadores pero pero lo que más valoro de él es que está entrenando muy bien no se está dejando ir porque claro puede ser que viniendo de un Barça pues pudiera pensar bueno voy a ir al Giron a jugar y esa actitud de intentar pues pelear cada semana por tener esos minutos o por jugar titular lo está teniendo creo que está ahora mismo en un punto con confianza porque se le ve entrenando y ojalá pues que pronto tenga esa oportunidad que la aproveche porque creo que en los últimos 11 partidos puede ser un jugador que nos dé mucho muy bien pues así está esta charla aquí con Aleix el caminador en este fantástico hotel y en esta sala de la habitación del presidente a Eric ya hablado David Siete de Julio de Eric ya le he hablado largo y tendido a la inicio y le ha dicho que es lo mejor salutaciones als dos Aleix un gran una sort poder disfrutar d'ell cada 15 días a Montilivi els gironins que también estan per aquí avui al xat nada sort dissabte a quina hora es? a les 9 a les 9 bueno mira un horario porque también usan fotut uns días que yo no podía entendre yo tampoco está el Girona dando y viernes lunes collons fot uns horarios una mica en condiciones que son los tíos que te están jugando mejor fútbol de primera y los metes en horarios que la gente a lo mejor le está costando horrores veros es algo que comentamos dentro del vestuario no entendemos muchas veces en que se basan en poner en los horarios de los partidos pero bueno al final como no se se lo ha dicho mágico son cosas que no podemos controlar correcta no cal posarse pues abrigaros que es sábado me parece que han dicho que vuelve a bajar las temperaturas fuerte así que abrigados a Montilivi pero ya esteu acostumats también siempre fa fred aquí y no pasa res y se tiene que ir a animar ahora pensaba hablaré con mágico me parece que también lleva Pau Víctor ¿no? mágico vaya rata tío los tiene todos controlados los tiene todos controlados claro Pau Víctor que será un dels noms que aquest proper estiu también estará aquí movent Aleix un placer un placer un placer molt fort molta sort m'agradaria i m'encantaria veure-us allà dalt fins a final de temporada i que poguéssim tenir Champions i de veritat cuida tota la trupe ara m'està escrivint algun que està per aquí també dinant a veure si podem saludar ens ha vingut a saludar també Arnaueti que havia acabat l'entreno i cuideu cuideu el grupet que això és el més important segur que sí i a intentar acabar de la millor manera que segur que va bé Nosaltres ara volvemos i despedimos el programa darme 30 segundos perquè tenim otra visita sorpresa que lo conocéis